Hoy iniciamos para llevar adelante el operativo de seguridad en las escuelas. Tenemos más de 2.000 efectivos afectados a esta actividad, entre consignas que están en las puertas de los colegios, principalmente para el ingreso y para el egreso de los chicos, turno mañana, turno tarde también. Y bueno, en eso pedimos la colaboración de los padres para que respeten el distanciamiento social, el uso de barbijo, y cuando traigan los chicos al colegio, traten de hacerlo de la forma más dinámica. No se puede ingresar, para los padres no pueden ingresar con los chicos a las escuelas para evitar aglomeramientos. Había una expectativa muy grande, teniendo en cuenta que hubo un año que no tuvimos clases, así que había chicos que pasaban a segundo grado, pasaban de sala de 5 a segundo grado sin haber tenido la experiencia de su primer grado, así que hoy era un día muy especial, especialmente para ellos. Y bueno, para todos los chicos, el reencuentro después de un año, fue un día, me imagino, muy feliz y muy lindo para toda la familia también, que pueden llevar a los chicos a los colegios. Hoy han empezado las clases, unas clases particulares, emotivas, nosotras ansiosas del protocolo. Nosotros acá tenemos dos entradas, por la calle Subiría y tenemos otra por la calle Güemes. Los chiquitos de primero a séptimo los hemos dividido en dos burbujas, que la burbuja 1 empezaba hoy, la burbuja 2 empieza el próximo lunes. Más que nada ha sido un poco más lento, un poco más ansioso y nuevo, la entrada de los chiquitos de primero y segundo grado, que la hicimos por la calle Subiría. La visita del ministro muy positiva, aparte nosotros necesitamos el acompañamiento del resto de los ministerios, del resto de las comunidades. Nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Seguridad, con obras, con charlas que nos vienen a dar, entonces realmente con el ministerio siempre estamos trabajando.